¡Cumbia Guardabilidad! ¡No bailan los pibes y las pibas! ¿Quiénes son los protagonistas de Cuidado con el Chupón, la cumbia de los guardavidas que se convirtió en hit? Mariano y Richard son los guardavidas que buscan generar conciencia con un videoclip grabado en las toninas que se viralizó rápidamente y podría ser uno de los hits del verano. La premisa es concientizar a la gente. La idea fue hacer un video divertido y educativo, remarcó Mariano Márquez, que es guardavidas de la costa desde hace 10 años. Conocé la historia del grupo de amigos Amantes del Mar. Nació de una noche divirtiéndonos entre nosotros y dijimos que podía ser útil a la vez informar, hacer prevención digamos y a la vez divertirnos y divertir a la gente. Entonces por eso la idea de hacer un video que sea entre comillas divertido y educativo a la vez. Somos un grupo de amigos, que quede claro que no estoy yo solo en esto, hay un montón de chicos. Son chicos que son guardavidas de acá a las torinas, está Tommy, que está de arriba, Leandro, que está trabajando ahora en las 54, por eso no pudo venir. Y ahora están por venir los otros chicos que son Santiago, Richard, que son guardavidas del operativo. Y también está mi novia, Luana Pascual, que ella es la verdadera artista del grupo, es la que se dedica a esto. Y bueno, es la que nos impulsó a que lo hagamos. En la arena me fui a acostar, mi cuerpito quería broncear, pero no me puse protecto a solar. El guardavidas me viene a avisar, de 12 a 4 a la sombra hay que estar, bajo el sol te vas a rotizar. Tomaste mucho sol, tené cuidado con el sol, tené cuidado con el sol. Sos un palito de la selva, mejor usa 4.50. Tené cuidado con el sol, sos un palito de la selva, mejor usa 4.50. Tené cuidado con el chupón, que te tira para adentro, y yo te saco para afuera. Tené cuidado con el chupón, que te tira para adentro, y yo te saco para afuera. Con mi amor a la vida, lo bailan los pibes y las pibas.